Y Washington Yepes, comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias, hablamos de... A cuatro meses de las protestas de octubre pasado, algunas investigaciones y procesos judiciales avanzan lentamente. Denuncian familiares y allegados de las víctimas. Todos llegaron a la Fiscalía General para exigir celebridad en investigación de lo que ellos llaman el asesinato de Edgar Yucailla, en manos de agentes de seguridad estatal. Yucailla, expresidente de nueve comunidades de su blog de Guamote, fue una de las víctimas mortales que dejaron las jornadas de protesto en rechazo al decreto 883 que eliminaba el subsidio al 10 y gasolinas. La Fiscalía General del Estado informó que se investigan 823 causas que tienen que ver con el paro. De ellas, 269 por daños a bien ajeno, 211 por paralización de servicio público, 112 por ataque o resistencia y 231 por otros delitos relacionados. A cuatro minutos y mientras escuchábamos la contextualización de la siguiente entrevista, todo el mundo espera que se agiliten los procesos. Ayer varios abogados y el pedido de estos abogados originaron el deferimiento de las audiencias de evaluación y la preparatoria de juicio por los delitos de sabotaje, toma de instalaciones públicas, destrucción de registros, contra 27 detenidos por los actos violentos, supuestamente, ¿no?, ocurridos en la Contraloría el 12 de octubre. Esto de la criminalización de la protesta que se ha dado de manera realmente alarmante después de las jornadas de octubre. En ese contexto, doctor, por favor, le pido que hagamos una evaluación de cómo están las circunstancias y cuáles son los pasos a seguir. Bienvenido el doctor de Finhuelva. Muy buenos días. Un saludo a todos los que sintonizan a este medio tan importante aquí en la provincia, en Quito en particular. ¿Cuánto tiene que ver principalmente en el caso en que estoy involucrado yo como defensa técnica? Es el caso de Edgar Iucalle, quien fue primero herido de impacto de un artefacto que no sabíamos todavía. Y entonces fue trasladado al hospital Eugenio Espejo, día 12 de octubre, a eso de las 10 a 11 de la mañana. Y entonces permaneció en hospital a unos 17 días más o menos. Y entonces de los informes del hospital Eugenio Espejo que hemos podido verificar es donde consta de que fue impactado con perdigones y también habría encontrado 75 perdigones en la cabeza del señor Edgar Iucalle. Y entonces nosotros hemos solicitado para estar claro y seguro sobre esto, aparte de que existe este historial clínica, que nos envíe el médico que atendió un certificado en la que certifique efectivamente fue impactado por perdigones y lo encontró este 75 perdigones. Y por supuesto también hemos solicitado respectivo pericias que corresponden para que ellos pues determinen. Y si es que existe estos perdigones pues por supuesto debe estar con cadena de custodia trasladado a la fiscalía. Mientras tanto pues después de fallecimiento la figura que nosotros planteamos que fue por tentativa de asesinato ahora cambia, sería por asesinato. Y entonces ahí pues existen dos responsables en la práctica. Por una parte el autor directo y por otra parte teniendo el deber objetivo del cuidado no lo hizo y no los protegió. Y entonces es lo mismo haber ocasionado. Entonces aquí hablamos directamente Presidente de la República, señores ministros y Fuerza Pública que actuaba en ese momento, en ese instante, en ese día. Además encontramos ahí de los informes que han pasado desde la policía, el jefe del escolta legislativa era encargado de la zona, de la área y quienes emiten el orden recién el día 13 a las 17 horas. Fíjense de que el día sábado 12 es posible que actuaron la fuerza pública que estaban allí sin un orden y no tenían, al menos hasta ahora no han demostrado, por lo menos el uso de estos, como le diríamos, estos objetos para que puedan hacer utilización en estas manifestaciones de estos armamentos. Es posible que no tenían, en todo caso, un protocolo. En qué caso tenía que utilizar, en qué proporción y nada de esas cuestiones, porque hasta ahora no aparecen, a pesar de que nosotros hemos solicitado. Y entonces, como ya les digo, el orden que les dio el jefe del escolta legislativa aparece efectivamente con fecha día 11, que sería un día antes, supuestamente, ¿no es cierto? Pero la Secretaría de la Recepción de ese orden aparece el día 13 a las 17 horas. Y eso ha sido certificado también por la recepción de ese documento. Y entonces, nosotros consideramos que ese día 12 de octubre, en donde fue herido Edgar Ucaya y posteriormente falleció, entonces no tenían orden incluso. Y ahí hay las declaraciones de versiones que en estos primeros días, que vino a partir del lunes en la tarde, el día martes, nos ha indicado el equipo móvil que actuaron en ese día, una parte que estaba ahí encima del puente, otra parte que estaba en la parte baja del puente, en calle 12 de octubre, no saben exactamente qué personal de la fuerza pública estaban allí, supuestamente porque ese rato actuaban al pedido y venían de un lado, del otro lado, y no saben quiénes mismos estaban actuando. Entonces, eso es uno de los errores que me parece, no sé si, perdón, no sé si es que sea herrero, o más bien están tratando de buscarles de alguna manera, no responsabilizar, negar la información, algo así, ¿no? Porque la defensa técnicamente lo que debería tratar de demostrar es que desde la policía, en este caso, se utilizó armas de perdigones, porque ellos van a argumentar que las armas de dotación de la Policía Nacional no son perdigones, sino son armas de proyectiles y bombas lagrimógenas. Es medio extraño el caso, porque la policía generalmente no dispara perdigones, dispara balas. Efectivamente, hasta donde se ha podido escuchar en las versiones de que si hay elementos de que también utilizan de alguna manera esta fuerza pública, y hemos solicitado también las cámaras correspondientes que están instaladas de ICO 911, así como también la estamos solicitando la Cámara de Corte Nacional de Justicia y otros que están alrededor para poder verificar. Y ahí tenemos tres testigos claves que estaba junto, Ledgar Yucaya, uno de ellos, testificó el día lunes y faltan dos personas. Quien ha indicado es que estaban justo en la calle 12 de octubre y calle Tarqui, y entonces fuerza pública estaba unos arriba en el puente, otros abajo, bajo el puente, a unos 50 metros de distancia. Y cuando comenzaron a dar paso la manifestación para avanzar hacia la Asamblea Nacional, lo que hicieron es a dispararse. Y entonces, el momento que dispararon, unos se dieron la vuelta para poder retroceder, y otros regresaron de forma tranquila para atrás, entonces con la vista al frente, y entonces ahí uno de los testigos nos ha indicado es que a él consta de que vino ese disparo hacia el Ledgar Yucaya desde la fuerza pública, las que estaban en parte baja. Y entonces... ¿Por la espalda? Efectivamente. Y entonces cuando Ledgar Yucaya dio la vuelta, por eso es que les impacta en la parte del oído, casi en la altura del oído, y entonces dio dos pasos y cayó el Ledgar Yucaya. Y entonces, asimismo, hay dos personas más que nos faltan, asimismo los que estaban allí, y entonces esperemos que ellos puedan testificar. Una vez testificado ellos, nosotros casi ya tendríamos como armarnos una rompecabeza para poder solicitar efectivamente una reconstrucción del hecho. Entiendo que ahí van a aparecer también fuerza pública quienes estaban ese día, en esas horas, exactamente entre las 10 a 11 de la mañana, en calle 12 de octubre, y todo caso también el puente que corresponde a Juan Montalvo, me parece esa calle, que cruza para arriba al hospital, y entonces por la contraloría. Y entonces eso es lo que no hemos podido identificar lo más inmediato posible para poder hacerse reconstrucción de los hechos o el reconocimiento del lugar de los hechos. Y entonces por la que hemos tenido que pasar declaración de versiones de varios testigos, hasta identificar incluso con los testigos claves que estaba ese día allí. Estamos conversando con el abogado Delfín Vuelva, él es parte de la defensa técnica de una de las víctimas del paro de octubre, el señor Huicaya. Señor abogado Vuelva, ustedes pueden confirmar, o los médicos les han dado ya esta certificación que ustedes han solicitado para confirmar que el señor Yucaya recibió 75 disparos de perdigones. Eso no ha contestado aún todavía, pero también ya han hecho peritaje en el momento de que Edgar Huicaya falleció en el hospital. Ese peritaje todavía no pasa desde la Fiscalía de Pechincha, porque abrieron un expediente ahí de oficio, la Fiscalía, y abrieron por homicidio el expediente, y entonces existen ahí peritaje. Entonces, en el momento que ya acumulan causas ahí en la Fiscalía General, vamos a verificar qué es lo que sale ya del peritaje, concretamente de los peritos, pero desde el hospital, desde el médico, estamos hablando de principalmente lo que tiene que ver desde la historia clínica, y que nos ha enviado más o menos 200 páginas, y entonces allí habla efectivamente de impacto de perdigones y 75 perdigones. Entonces, eso es lo que nosotros hemos solicitado al médico para que certifique, indicando de que fue impactado, en qué parte, y todo caso también nos indique si es que efectivamente le encontró el perdigones, como ahí se señala 75 perdigones, pues nos indique el 75 perdigones, y que sea enviado con cadena de custodia a la Fiscalía para que haga un respectivo pericio. Señor abogado Huelva, ¿en qué medida ustedes hace unos días o los familiares de esta víctima realizaron un plantón en los exteriores de la Fiscalía porque se quejan de que no hay celeridad en cuanto al trámite de este proceso, a las investigaciones que están en este proceso? ¿Recibieron alguna respuesta por parte de la Fiscalía para agilitarlo? Bueno, no tenemos una respuesta aún todavía, efectivamente, ya han pasado poco más de tres meses, y además de eso, desde que presentamos la denuncia, nos pasó casi un poco más de un mes, casi un mes por lo menos, para recién asignar el número del expediente e iniciar con las diligencias solicitadas, y de allí para acá, pues, casi en todas, casi en todas ha sido solamente impulso solicitado por la defensa técnica, más no por la iniciativa desde la Fiscalía, por lo que están en ese trámite, y entendemos que como postergó el día lunes también a los señores agentes de la Policía, quienes le iban a dar la versión de la tarde, por supuestamente que la Fiscalía tenía otra agenda, a pesar de que ya agendó ellos mismos, con una anterioridad de 15 días, un poco más incluso, pero sin embargo ese día, cuando nosotros venimos a hacer un plantón con familiares y todo lo demás, suspendió. Eso me parece también una cosa extraña, de que ellos ponen en una agenda, en todo caso, al ver que estaban familiares, dirigentes, pueblo de Huamote, concretamente, estaban en los exteriores de la Fiscalía, pues ese día nos indicó a nosotros de que la Fiscalía solicita la comprensión de la defensa técnica de las partes, y que suspenda esa versión. Y entonces, es algo extraño, que no debería pasar eso, y así puede pasar, y día de ayer también, en la mañana, indicaron los señores abogados de los policías que ellos tenían conocimiento, pero no habían notificado. Es un error también desde la Fiscalía, y así se va postergando, y entendemos que eso está delatando muchísimo, y por lo mismo insistimos, y por supuesto, visitamos a la Defensoría del Pueblo, ojalá que nos pueda agilitar, ayudar también desde la Defensoría del Pueblo. Abogado, vuelvo, le hemos preguntado a la gente si considera que hay agilidad en el tratamiento de los procesos judiciales por las protestas de octubre. Los que vienen desde las comunidades, desde la gente que protestó, ¿usted qué cree? ¿Hay alguna agilidad? No, no existe agilidad, por lo mismo, hasta ahora seguimos todavía en la fase de investigación, y entonces una vez terminada la fase de investigación, viene recién la formulación de cargos, la instrucción fiscal, y la instrucción fiscal otro tiempo más, y después otra fase de preparación del juicio, y después de cien llegamos al juicio propiamente como se establece, ¿no es cierto? Entonces, en ese proceso, y como tenemos poco más de 20 personas en este momento para declaración de versión, y cada uno de ellos también van y les explican y además le dan nombres, es posible que van a ampliar más versiones. En todo caso, es necesario, es importante, pero aquí la fiscalía también debe actuarse con más celeridad para que, primero, no se postergue, y en otro, pues, todo caso, la fiscalía tiene facultad, incluso para hacer el uso de la ley, de la constitución, tomar la versión no solamente en días laborales, en las horas laborales, sino todo tiempo, y con tal de esclarecerle lo más inmediato de estos hechos, porque existe un informe también favorable para nosotros, para las víctimas, desde Naciones Unidas incluso, desde la CIDH, y desde la Defensoría del Pueblo. Y entonces, con todos estos informes, y más elementos que ellos, la fiscalía tiene, la facultad tiene la capacidad para hacer investigación, para solicitar la información, para todo lo que necesita, eso es lo que faltaría, es una voluntad desde el fiscal y poder actuarse. Bueno, la ciudadanía justamente ha respondido a esta pregunta, si es que hay agilidad en el tratamiento de los procesos judiciales por las protestas de octubre, de la siguiente manera, sí, 10%, no, 90%, lo que corrobora, lo que usted acaba de señalar, abogado Vuelva, quien está pues defendiendo el caso este, relacionado con el señor, ¿cómo se llama? Edgar Caracalla, que fue asesinado, se podría decir, durante las protestas de octubre. Es el video este que se pudo ver, ¿no? Es lo que está circulando, de lo que nosotros también podemos decir, que es eso, y ese video está también, es una prueba en la práctica, y entonces estamos solicitando que haga una pericia sobre este video, en todo caso, una vez que le dan versiones las tres personas, yo voy a solicitar como defensa técnica que con la presencia de ellos puedan abrir ese video, podamos verificar con los peritos, y que podamos identificar si es que efectivamente el que cae ahí en ese video es Edgar Caracalla o no, y entonces con el testigo, y además ellos nos han indicado de que estaban junto al Edgar Caracalla, y entonces efectivamente ahí han de aparecer, en todo caso, los señores han de identificarnos. Muchas gracias, abogado Vuelvo. Muchísimas gracias por la atención y por invitarnos. Encantados, del fin Vuelvo, abogado, defensor de, en este caso, los familiares de Edgar Caracalla. Edison. 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 Aquí tengo Edison. Edgar. Edgar. Bien, muchas gracias nuevamente, hacemos la pausa, 8 con 20 minutos, punto noticias, primera emisión. Gracias. 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 Gracias.